Las administradoras de fondos para el retiro que invirtieron en el nuevo Aeropuerto Internacional de México ya recuperaron el 99% de su inversión inicial, que asciende a $17,189 millones de pesos, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Con el fin de dar certidumbre a los trabajadores sobre la situación de sus recursos, el órgano regulador precisó que la inversión conjunta de las cinco Afores que participaron en el proyecto del aeropuerto fue de $17,377 millones de pesos. Dicha cantidad representa el 0.92% de los recursos que administran estas Afores y 0.51% de recursos totales administrados por las administradoras, expuso en un comunicado. El capital invertido por las Afores en bonos y fibra E, el instrumento que se colocó en el mercado mexicano para obtener recursos que apoyarían la construcción del nuevo aeropuerto, fue recomprada con intereses de vengados y una compensación por vencimiento anticipado. Al adelantar que al cierre de febrero de este año el sistema de oro para el retiro ya muestra plusvalías por un monto de $108,699 millones de pesos, explicó que los rendimientos negativos que observaron los trabajadores mexicanos se debieron principalmente a factores externos que se reflejaron en una mayor percepción de riesgo por parte de los inversionistas. Notimex